¿Qué es el mundo del café? Todos los que estamos en el mundo del café debemos estar certificados. Primero como jueces, que eso nos da un nivel de conocimiento para evaluarlos bajo una norma. Estar en el mundo del café, estar certificados en niveles de escafe, en preparación, en barismo, en tostión, en cualquiera de las áreas del mundo del café. Nos alegra ver cómo desde la primera competencia hemos visto a nuestros baristas crecer. Las primeras competencias, a ellos les faltaba mucho la formación técnica. Hoy en día vemos unos baristas con gran conocimiento, unos profesionales de muy alto nivel. Para nosotros como jueces de baristas, nos mueve la pasión, el amor, el querer aportar a la riqueza de nuestro país, aportar al desarrollo para que nuestros campesinos se motiven. Cada día hacerlo mejor y persigan los beneficios de ese trabajo más organizado y sistemático.